Porque si de amor se trata, tal vez no tenga un consejo, pero sí voy a tener una historia más triste que la tuya Que pares Suelta, suelta, suelta Y suelte con eso Dicen que la vida es dura, pero es más duro tener una mano metida entre... Porque si de misión femenina se trata, mis compañeros la tienen toda Es verdad Se te haría Yo no te quedo aquí, aquí también Aquí están Los Concejajales ¡Señores bienvenidos a un capítulo de Los Concejajales! Este es un programa que, como me decían otras Andi, está grabado con público en vivo Escuchen al público Es que ese club de fans es una cosa... Presidenta del club de fans y única... Presidenta, tesorera... Ojo que así fue la que mató a Selena, ¿no? La que era la presidenta La que era la presidenta de su club de fans No, ya, Cercita, gracias por venir Hay que aclarar que es además la hermana de Diana Medina, entonces puede complicarse la trama Me preocupa, es que yo no recuerdo haberla visto reírse mucho, entonces no sé El tono de los programas también depende de lo que nos pregunten Sí, sí, claro Y el último programa fue como muy serio Estamos... Pero eso yo no sé si es bueno o es malo Porque ya hemos pasado de programa de humor A programa de debate serio, ¿no? Pero a la larga... Los debates son importantes Que sepan que aquí no solamente somos chistositos y eso No, también somos serios No solo una cara bonita ¿También hay buena nalga? Bueno, entonces, señores, señores, hoy nos vamos de una vez Vamos a entrar en materia porque yo sé que la gente está aquí Se escucha esas consultas Que el señor Oscar Castro está recibiendo en esta Conseja Jalinia Que está apareciendo acá, este es un programa vintage En cuanto a la utilería, pero completamente tecnológico Recuerden Mensajes muy puntuales, por favor, con su consulta Solamente Mensajes de audio, ¿no? Porque hay personas que le han escrito también todo el consulto Ah, el texto Y no, el texto no, ¿por qué? Porque es chévere escuchar sus intenciones Y es bueno que sepan que Nosotros la escuchamos por primera vez Así Nosotros nos preocupa a veces cuando vemos a Osquitar Que la revisa y está así Ahorita que estaba seleccionando No he hecho un madrazo Puta Uy, esto va a estar fuerte No sabemos qué va a pasar hoy Le dice uno como Osquitar ¿Qué pasa? Y hace como Ah, entonces también a las personas Porque hay personas que me han regañado Que dicen Porque no ha salido mi consulta Que no sé qué Oscar Casos Pelelele a Oscar Oscar Casos Oscar Casos Grábese a usted mismo Grábese a usted mismo Grabando desde El Candelario Ah, y cierto, ¿desde dónde estamos? Diana Medina Estamos desde El Candelario En La Candelaria Fácil Calle 12B Número 494 En toda una esquina Casa Grandísima Almuerza Enrico Restaurante Y rumba Y además hay un Comedy Club Que se desarrolla Muy distinto a todos los convencionales Por ejemplo Explicémosle resumidamente a las personas William Aguirre Cómo funciona el show ¿Yo? Bueno Los Dispersos Ay, señor El Club de los Dispersos Funciona todos los jueves Desde las 8 de la noche Tenemos música Juegos de Impro Rutinas nuevas de Stand Up Comedy Y rutinas viejitas Eventualmente invitados Muy, muy especiales Que nos acompañan acá Para jugar Para hacer rutina Mejor dicho La pasamos delicioso Comidita Cerveza A veces acabamos el club Y nos quedamos tomándonos unas politas Reggaetoncito abajo Chévere Es que esta casa es mágica Sí, entonces ya saben Nos esperamos aquí en El Candelario La nueva casa de los Concejajales En esta cuarta temporada Y esto arranca así Se inició una relación abierta con alguien La relación no tenía título Pero éramos exclusivos de alguna forma Pasó más de un año hasta que lo noté raro Y me dijo que quería regresar con la exnovia Yo lo dejé ir y al tiempo me enteré que la había embarazado Cuando todavía estaba conmigo Y mientras yo estaba de vacaciones con mi familia Nos dejamos de hablar por más de dos años Hasta que volvió a aparecer pidiéndome que volviéramos Que las cosas con la madre del niño no funcionaron Ustedes que dicen será que le doy otra oportunidad y vuelvo con él No hay garantía de que sea una relación formal Por ahora sería igual que antes Yo la cacheteo Por mi Dios bendito que sí, mami O sea, si usted me está pidiendo a mí un consejo Vaya terapia ¿Cómo es que dice la frase, Andy? Amiga, date cuenta No, o sea, realmente ya tuviste una visión de cómo pasaron las cosas De que a pesar de que estaban juntos y no era exclusivo Como quieres que sea ahorita El man había dejado embarazada a la ex Mi pregunta es ¿Qué tiene el man? Lo tiene muy grande, lo hace muy rico Que tú quieras volver a esos mismos caminos Ya después de un año ya uno puede decir Se puede formalizar cierta relación, ¿cierto? Pero hay una cosa, dice Al final existe la figura del follamigo Que es alguien con quien quieres acostarte de vez en cuando Sin ningún compromiso Pero es que esa relación que no tenía nombre Por lo visto ella no la consideraba de follamigo La consideraba de relación No tenía nombre para él Pero para ella sí Si quieres seguir acostándote en el Señor Pues si eso no te conflictúa Hazlo Pero no te sigas metiendo en una relación En la que tú crees que estás en una relación O sea, el follamigo es perfectamente aceptable Y es una figura que todo el mundo conoce Y bueno, pues... Que no todos ejercemos Oye, oye, ¿qué haces esta noche? ¿No? Te invito a un vino Pues va, ya está Eso, funciona así Pero yo no sé Si yo para... Ese es follilino Y si tiene problemas de piel es follilino Este programa está alcanzando unos niveles de desespero En pro del humo Yo no voy a decir nada más aparte de esto Porque ya le dije que la querida Gachetevi Ya me pareció bastante fuerte Yo siento que ese tipo de relaciones Es como si literalmente Uno se saca un chicle de la boca Lo pega en la mesa Pasan dos años y uno dice Ve... Ese chicle... Sigue ahí... Venga, si todavía tiene sabor Que para, si todavía me lo como y me... Exactamente Metáfora insuperable, Diana Medina, me parece Que dicen... Que dicen que todos los hombres nos encanta solamente decir La verdad yo de hombre le digo Amiguita, por favor, date cuenta O sea, en serio O sea, aparte Vuelve después de que ya embarazó a otra vieja Y todavía le dice que sigan en lo mismo La embarazó estando con ella Con ella Exacto Por más que la relación no tenga nombre Ay, eso es un error lo comete cualquiera Con razón Mira, está tan calladito en esta consulta Él desde que escuchó el embarazo y su fan Desde que escuchó el embarazo y su fan ¿Por qué no puede merecer una segunda oportunidad? Él no tenía esas intenciones hace dos años Y ahora él quiere volver ya para algo serio Porque uno madura, uno cambia No, no, porque es que mire Ella dice Lo de nosotros no tiene nombre Pero él le dice que quiere volver Pero con la otra sí tiene nombre y apellido Exnovia Y Pati casi manito Y él dice Voy a volver con mi exnovia O sea, con la otra sí tenía un título pues Y ahorita dice que Ya está aburrida con la mamá de la niña Y entonces que si vuelve Pero a lo mismo O sea, ella nunca va a ser la novia Ya plato de segunda mesa Como decía la canción de Vox Base No, no, no Baila Además creo que la figura de ellos Ellos no eran ni siquiera de follamigos Sino de embarazamigos Pero él le está proponiendo Y ella lo está dudando Por eso digo A ella sí le gusta un poco El chicle Quiero seguir acostándome con este señor Sin ningún compromiso O quiero seguir acostándome Pero quiero compromiso Porque Si él no quiere se acabó Mira, amiga Por el que dirán No te preocupes Si tú quieres a ese hombre Vuelve con él No, pero dicen por ahí Quien no conoce su historia Está Condenado a repetirla Condenado a repetirla Tú puedes Ser la otra La que embarazan Dejan Se van con la otra Después se aburren de ti Después Yo no sé A mí me pasó Pues no me embarazaron A mí me pasó A mí me pasó A mí me pasó Pero dígame si no que Daba mucha risa ver a William Defendiendo lo indefendible William en este momento Pareces el abogado de Amber Heard Sí, se cagó en la cama No es para tanto Estaba malita Se cagó en la cama Porque él le decía Quiero que hagas cochinadas en la cama Ella no entendió Ahí lo tienes Para mí todo se resume En la metáfora del chicle Diana Una que me parece fue Marquistrán No se hace ese chicle pegado amiga Sí, nos vamos con la segunda consulta Hola mis amigos Concejajales Mi pregunta es rápida Simple, concreta Y al grano Es sobre Qué opinión les trae A ustedes El tema del metaverso O sea el tema este De Mark Zuckerberg Y toda esa oleada Que se viene con el tema Del metaverso Y el mundo virtual Si ustedes lo ven Como un atraso Para la humanidad O si lo ven Como un avance Para una nueva generación Totalmente De seres humanos Que pues cada vez Serían como menos humanos Bueno, en fin Y también Quería preguntarles Enlazado a esto Si ustedes son Hay dos tipos de personas A mi juicio Que son las que ven El futuro apocalíptico Esto está Vuelto un verguero Mejor dicho Sodoma y Gomorra Nos vamos a extinguir En 100 años O si ustedes son Del equipo De que ven El futuro con esperanza Que no es perfecto Pero pues Tiene mejores cosas Que son malas cosas buenas Que las malas Si son Team Apocalipsis O Team Esperanza En pocas palabras Gracias por su consejo Se les quiere Yo soy Team Yo también Team Esperanza Team Esperanza Venga Yo Nos veo ante un problema Complicado Si en el capítulo anterior Nos demoramos tanto Para explicarle Tinder A Manuel Ahora expliquémosle El metaverso Yo Empezando Yo no tengo idea Yo soy pesimista Porque dicen Que un pesimista No es más que un optimista Bien informado No, entonces realmente Yo lo veo negro Pero bueno Lo del metaverso Eso sí que me pilla Absolutamente de lejos Es que el metaverso A mi me cuesta entender ¿Quién se considera capaz De explicar el metaverso? Yo siento que podemos hablar Un poquito del metaverso Exacto, primero para que la gente entiende Lo que se busca un poco Con el metaverso Es que haya De alguna manera Una realidad externa A esta que vivimos O sea, ¿vieron Loki? No Sí Nosotros sí La audiencia Respóndan Películas como Ready Player One Uy, esa es la perfecta Esa es la perfecta Exactamente Donde hay otra realidad Entonces digamos que Muchos ya se han dado cuenta Que hay experiencias de realidad Aumentada Que usted se pone unas gafitas Y entonces es usted Pero como en otro universo Lo que quiere hacer el metaverso Es que empecemos A hacer muchas cosas En ese nuevo universo Si usted alguna vez jugó A esa granjita de Farm Bill Sí, o hay un juego muy popular De los Sims Exacto, que entonces Tienen una vida Y entonces usted Como el Tamagotchi Mucho más adelante O sea, básicamente Entonces usted tiene que alimentar A sus bichitos Entonces sus bichitos Tienen trabajo Sí, porque el Tamagotchi Era como Amber Heard Él solamente se cagaba Y ya no hacía nada más Entonces usted le da trabajo Y entonces usted le compra cosas Entonces dentro de ese metaverso Hay un montón de cosas más Los NFT Y un montón de cosas Que usted puede comprar Para ir adornando ese metaverso Entonces es como tener una vida Una vida virtual Es decir, cambiar la vida de verdad Por una virtual Bueno, digamos Porque al final Si uno quiere vivir una vida virtual Está inventado el cine Está inventado el teatro Te sientas en la butaca Y ves una historia Pero cuando acaba Cuando acaba Sigue viviendo tu vida Pero me parece que Lo que intentan Es que la gente Se meta en un mundo virtual Y no salga de ahí A mí no me gusta nada el concepto No, a mí tampoco Manuel, no sé si has visto La película que mencionó Ready Player One De verdad, es muy buena Esa es la película Que creo que mejor orienta Sí Lo que pretende el metaverso Y para mí Como semi-gamer que soy Me gusta hasta como juego Entonces, te explico rápidamente Es como Tú te levantas Tú, tu persona corpórea real Te levantas Y te pones unas gafas Y te conectas Como a una matrix Te conectas a algo Conoces gente allá Vives toda una vida Todo tu día No conoces gente Conoces un avatar Un avatar Exactamente Y al final del día Te quitas eso Y duermes O lo que hagas Tú te introduces allá Para tener una vida idílica Por ejemplo Eso lleva a esas visiones apocalípticas En que la gente vive en un cuchitril de mierda Porque su vida no está allí Literalmente así Así es Ready Player One Así es Ready Player One No la he visto Pero es así Pero es así Si la vida está aquí En unas gafas Pues todo lo real Da igual Una cámara El cuerpo no importa Te engordas Claro O sea por ejemplo Yo aquí Yo aquí en mi vida real No tengo novia Pero en el metaverso Para tener una novia Y cumplimos un año Y es un metaversario Les voy a recomendar a la gente A la audiencia A tus cuatro gatos Ivancho Una serie que es muy buena Que se llama Upload Que también habla un poco del tema Pero es como En vida o en muerte De Amazon Prime Video Uy sí Suben tus memorias Tu archivo Tu todo Y tú vives una vida Ya tu cuerpo no está Pero vives una vida Eh Sí, sí Virtual Esta serie es muy buena Se llama Upload Es comedia de ciencia ficción Que va como muy por la línea Digámoslo así De Black Mirror Ajá Pero enfocada en una sola historia Con esa premisa Es muy buena Muy buena Pues Black Mirror tiene uno muy parecido Se llama San Junipero Exacto Tal cual Tal cual Una cosita corta nada más En Black Mirror Exacto Capítulo San Junipero Yo si veo una cosa apocalíptica O sea yo no veo Yo no veo Esto se es cual quiero Yo no veo como Ahora No todas las personas Está claro que Manuel No haría parte de eso O sea Manuel no haría parte del metaverso A mí tampoco me interesa A mí no me interesa Prefiero los libros y las películas Pero viene una generación Que vive mucho más Esa vida sexual que nosotros Tecnológica En la distancia Eso Tiene un fin lucrativo Es decir Ah claro El crear el metaverso Es para ser el dueño del mundo Es de alguna manera Es lo que toda la humanidad ha intentado siempre Es de las máquinas Ganando la guerra Es que eso es de lo que advierte por ejemplo Elon Musk es un Gran contradictor del metaverso De software Porque dice que precisamente eso es lo que pretende Como el control total Claro Ganar la guerra Y sí Ahora mismo cualquier red social sabe de ti Lo suficiente como para hundirte la vida ¿No? Dice si además físicamente O sea tú entras en un universo Donde ellos son los dueños y lo controlan Somos esclavos Entonces a la gente Yo he observado que le gusta mucho la esclavitud O sea les encanta que los dominen Que los controlen Que lo sepan todo Que le digan que tiene que hacer Que le digan que tiene que hacer Compra aquí Paga así Pues yo no Y saben que ocurre Yo defiendo la libertad Vamos a ver Yo soy de una generación que peleó un poquito Por la libertad Y la encontró Y llegamos a tener Una gran libertad Probablemente la mayor que ha habido a lo largo de la historia del mundo Y la estamos perdiendo día a día La estamos perdiendo Ya no se pueden hacer chistes Ya no se puede decir Ya no se puede hablar Ya no se puede Todo es Costreñir, costreñir Y entonces yo veo como toda esa libertad que se ganó En los años 80 o 90 Se va costreñendo Pues es que con eso va a ser dominio total Y al final la van a hacer así de pequeñita Para meterla en ese universo Y que ya desaparezca del todo Con eso va a ser dominio total Si solamente las redes sociales nos consumen Que uno solamente pasando Se le pueden ir una o dos horas que uno dice Mierda en que momento me quedé ahí Imagínense ya uno metido total De bien en ese miércoles Ustedes han hecho ese ejercicio de poner Yo no se como se hace Pero que uno puede ver El celular le dice a usted Cuanto tiempo del día de destino Si de hecho en Instagram Yo si lo hago como una A ver yo trabajo con redes sociales Entonces digamos que es diferente Porque mi exposición a redes sociales es brutal Durante todo el día Pero si tengo un Una opción en Instagram Que me dice Que cada cierto tiempo Y yo lo Obviamente lo adecudo Depende de los días Me avise cuando Ya es hora Entonces sale un letrero que dice Ya es hora de cerrar Y cuánto tiempo Más o menos lo tengo Entonces tengo por ejemplo Los fines de semana lo tengo en 20 minutos No más de 20 minutos Ok Seguidos viendo Instagram Un tiempo sano Saca de ese momento Te hace el momento Ok Como que es el momento De dejar al lado Pero yo si veo una cosa Super apocalíptica Además si veo una cosa Donde las diferencias económicas Van a marcar todo Porque entonces El que tenga plata Y pueda comprarle en ese metaverso A su personaje A su avatar O a lo que sea El mejor trabajo El mejor traje Va a estar con el que no tiene nada Y es que Para comprarle el pantalón Y eso Si ya tenemos brechas Yo ya lo vivo Es igualdad en el mundo real Ahora imagínate Eso lo vivimos Aquí pico y placa tienen los pobres Exacto Sí Eso que acabas de decir Yo ya lo estoy viviendo Con mi hija Julieta Hay un juego muy popular Entre niños No sé si tu hija también Juegue Roblox Mi sobrina Sí Es un juego Sí Es un mundo virtual Y mi hija Me pide a veces Y pues Intento Digamos complacerla Para que también Dejarle jugar Pero con límites Existe eso Digamos Necesitas comprar ciertos No me acuerdo como se llama La moneda en ese mundo Para con base en eso Ella pueda comprarle ropa A su personaje O pueda comprar O tener una casa mejor Y son felices Haciendo eso Y son niños Entonces ellos ya vienen Con el chip De que si eso va a pasar En su juventud Ya la van a tomar más normal A nosotros quizás todavía Nos cueste y decimos Perdón pero yo si prefiero No y la desconexión Un encuentro íntimo En la vida real La desconexión que hay en ellos Es impresionante Mi sobrino tiene 4 años Y ya se metió Todo el tema de Rolox Y uno puede estar al lado de él No Dominic Dominic O sea que ha de tocanos gritarlo Porque él está Ah ¿Qué? Porque están es Pero en sí mismo En ese mundo Pero no parece triste Es difícil Parece triste Porque la gente Está renunciando a la vida Está renunciando a la vida Está renunciando a la vida No porque a mí recientemente O sea no voy a ser hipócrita A mí recientemente Me obsequiaron Unas gafas óculos Que forman parte del universo meta Son de VR Para jugar Real virtual Y hay un par de juegos Que me descargó Nico Porque es el que sabe Y son divertidos Pero entro a jugar O sea usted cuenta Y voy a jugar una aventura John Wick Y es una chimba Porque la realidad virtual Es una nota Pero me gusta eso Puntualmente un juego O sea yo no tendría un avatar Una vida paralela Es que es una nota Es una droga Sí es que es una droga Porque por ejemplo Así mismo me ha ocurrido Con Nicolás Que ya su Mi hijo sí es rey gamer Él nomás tiene en el celular Un juego De un anime Que se llama Seven Daily Sins Y él es obsesivo Con esa vaina Y él En ocasiones Es que no entiendo Cómo funciona eso Pero como que él Tiene que dedicar Tanto tiempo al día Para estar activo En unas batallas Y cosas así O si no pierde puntuación Un poco de vainas Que yo digo Dios mío Entonces claro Ya con eso Están esclavizando A la gente Tengo que estar O si no voy a Y además Que es la obsesión De me van a quitar Voy a morir Voy a perder Y en esta sociedad En la que todo está mal visto Y todo es políticamente correcto La gente se mete En unos juegos En los que se dedican a matar A pegar tiros Y a destrozar Cabeza Ay pero es tan sabroso Pero vamos a ver ¿Por qué eso No es políticamente incorrecto Digo yo Todo reprimido Se salía ahí Claro Y además Al final Si durante toda tu vida Te dedica a jugar A pegarle tiro A la gente Antes o después Se crea una necesidad De hacerlo de verdad Pero es que solamente En grandes autos Que usted puede hacer Sus misiones normal Pero uno va en el carro Y dice Voy a bajarme A pegarle al señor Que está ahí Y dice No, no Es eso Tú le puedes pedir A la gente Que no haga carreras Ilegales Por la calle 100 Donde yo vivo Pasan los coches Un día a la semana Y además El otro día Observé ya Que estaban parados Y salen Con un dron Por delante Para detectar A la policía Oh por Dios Entonces Para hacer las carreras Y que no los pillen Tiran un dron Que va por delante Y de pronto Yo estaba allí Con la perra Y de pronto digo Y veo el dron Y el coche detrás El dron le va marcando Que no hay problema De policía Entonces Tú le puedes pedir A la gente Que juega A esos juegos De carreras Que no intente Hacerlo en la vida real Pues al final La adrenalina Que le produce El juego Quieren reproducirla En la vida real Por lo que te digo Si te pasa la vida Jugando A pegarle tiro A la gente en la cabeza Antes o después Hay una fascinación Por las armas Pero no puede ser Lo contrario Porque a mi me pasa Es que yo Mis deseos reprimidos Pues a veces Yo no soy pues gamer Pero si lo que te digo En grandes autos Uno llega y Pues casquemosle A este igual que pasa Pues es aquí Es mentira Y que tal que ellos sientan ¿Será? Una película de Ryan Reyes Ay como Desde ahí No puede volver Yo vivo por si Él puede sentir Bueno Que tal que ellos Estén ya en el metaverso Del futuro Apocalipsis Apocalipsis Estamos llegando A un nivel absurdo No se si vieron la noticia Precisamente Que meta Que esto ya es Que dígame Si no es una huevona Muy grande Una vieja Una mujer Demandó literalmente Que porque la habían violado En el metaverso A su avatar A su avatar Y sabemos que hay hombres Que son asquerosos Y puede que si lo hagan Con su avatar Pero yo digo Si yo soy una muñequita Estoy adentro Y empiezo a ver a Mario Bros Que se pone la mano en el pipí Yo digo Uy esto se puso pesado Me desconecto Si yo chavo amigo Esto no es para mi ya Pero entonces Ella pagó Pero luego la muñeca Se lo contó Y cuando te fuiste Me violaron Usted me dijo Hay botas sin control Y me golpearon un culiado Y una parte muy apocalíptica O sea que creo que Finalmente todos Apocalipsis Esta idea se va a acabar Dios mío Hable mientras Mientras vuelva Pero veis un patrocínanos Por favor Si si De aquí pueden ver el ad Los concejales Están dispuestos Por ejemplo Mis gafas óculos No me tires Por favor Esperamos que en esta generación No pase Para que todos podamos Ya después de que nos vayamos Para el otro lado Que pase con el No me tires con mis hijos También lo voy a hacer La generación O sea mi hija puede conseguir Un novio en el metaverso Yo no lo voy a conocer Si no tengo unas gafas Exactamente Quieres conocerlo Tienes que Y uno allá Hola joven Hola joven ¿Qué intenciones Tiene usted con mi hija Hola joven Ok Bueno vamos señores La siguiente consulta Dice Hola conceja Jales Mi primera consulta En la primera temporada Fue atendida Y estoy tratando De seguir sus consejos Tengo una nueva consulta Tengo un hermano mayor Él tiene 40 años Y vivimos en la misma casa Que nos dejó mamá Al fallecer hace 5 años Willy En este tiempo Yo ya me casé Retomé un posgrado Y he tratado De seguir con mi vida Pero él en cambio Se quedó como en la adolescencia Y solo vive Para estar pendiente Del fútbol Y la cerveza Le he propuesto Que le compro su parte Me compre la mía O que vendamos la casa Y partamos cobijas Pero nunca resuelve nada Y se hace el loco Con el tema Y encima de todo No me dirige la palabra Y se le nota El fastidio Que le da estar cerca de mí Estoy cansada Él no hace nada En la casa Y tampoco colabora Con el cuidado De nuestro papá Que también ya está Muy mayor ¿Cómo hago para que se independice? ¿Ustedes qué harían Para que deje de ser bombril? ¿No estamos hablando de William? No No, no No, porque a mí no me gustan El fútbol y la cerveza Tanto, tanto, no Es lo único que daña la historia No tengo la solución A ver En mi opinión Sáquenlo de la casa Sí Pero ¿Cómo si la casa es heredada? Claro Y tendrá él Que pelear por lo suyo Así que tendrá que Ir a conseguir un abogado Así sea de oficio Y tendrá que Salir de la casa Y buscar donde vivir Y tendrá que salir Y mientras ese litigio dura O se solucionan las cosas O la hermana firma O demás Hacer algo con su vida Y salirse de la casa Cambian las chavas O sea Mándelo alguna vuelta Cambian la Uy, qué color ¿Cuál es la que no manda? Mánden las guardas Y cuando llegue papi Mándelo por un croissant De Arequipe Que ya casi no lo consigue Y el mancara de ella ¡Ey! ¡Las llaves! Y ya O sea Así como ella lo pinta Es que el tipo es terrible O sea Que no le habla Que no hace nada Que no le ayuda Con el cuidado del papá Porque ella se tiene que ir Con el papá Y dejarle toda la casa Sáquenlo Y obliguenlo A madurar y a crecer Y si llegas a ver esto Terrible No, y como forma legal No, y como forma legal También pueden hacerlo Demostrar si él ha hecho Aportes a la casa Si ha hecho pagos Si ha hecho todo esto Y si no Adiós Porque no estás Pues legalmente ¿Se puede? Legalmente hay unas figuras Que uno puede Hacer como unos soportes De ingresos En todo caso Si el man dice Como es que la casa También es mía Claro que sí Valoricemos la casa ¿Cuánto vale? Yo te lo pago Porque ella dice Que también Ella está dispuesta A comprarle la parte Exacto Eso sí Claro Yo no estoy diciendo Que no solamente Con el abogado O el policía O el proceso que sea Díganme cuánto Hay que darle por la casa Pero no recuerdo No planteó ahí Que él sí está dispuesto A vender No No El mando No le habla Lo hablan Pero que él nunca sale con nada En última instancia La única O sea Lo único que está En su mano En la mano De esta señorita Que nos plantea la pregunta Es irse ella A partir de ese momento Pues sí Renuncia Al disfrute Al disfrute De la casa Pero escúchame Vamos a ver Si dice Yo no puedo vivir Con este señor Me voy La casa sigue siendo De los dos Él la destrozará Pero si quiere venderla Tendrá que darle La mitad a ella Y la paz Mental Que va a ganar Esta mujer Yéndose a vivir A otro sitio Sabiendo que no pierde Su parte de la casa Porque esa casa Pero no es dejarlo ganar Que está el papá Que se lleve al papá O sea Si total Si el otro no lo cuida Repito Eso es dejarlo ganar Pero aguantar Un zanguango De esto en casa ¿Eh? ¿Qué tal palabra? Eso ¿Eso? Fanguango Fanguango Te quita la salud Fanguango La palabra misteriosa Fanguango ¿Qué pasa? ¿Cómo le digo a William? ¿Quién es? Pues eso Un pedazo Un pedazo De carne Que hay ahí Tirar un sofá Es un zanguango A mí lo que me molesta Es que comparen Al zanguango Conmigo Cuando yo soporto La casa Cocino Lavo Plancho Pero si es muy delicado El caso del papá Porque quizás Quizás El papá Uno tiene una situación Sentimental con su casa Si fue la que de pronto Compartió con su esposa O fue la casa que hicieron Puede que haya ahí una cosa Y dos No sabemos si ella tiene Los medios económicos Para renunciar a la casa Donde viven todos Con su familia Y con su papá E irse a pagar a otro lado Sin recibir ninguna Compensación de esa casa Es bien Y bueno Y será que ella estando ahí También le cocina el man O algo Porque pues El man está en una zona De confort La cosa más brava Porque Si tiene Pues tiene su techo Vive Fútbol Cerveza Y pues que come Póngalo a aguantar hambre ¿Verdad? Y la cerveza está cara Si ella O sea ¿Cómo hace el man Para vivir? Y si ella por No sé Por pesar o lo que sea Pues le da la comida Pues nunca lo va a sacar Y nunca va a pagar Absolutamente nada Mami que aguante hambre Por lo menos Y por ejemplo Si se la pasa viendo Si se la pasa viendo fútbol Por ejemplo Bájale los tacos ¿No? De la luz Sí Es que sin joder Hay que hacer Es tomar medidas drásticas Aburrirlo Aburrirlo Para hacer la opción de man O sea Si tienen la opción De irse Y de tener la plata Y la tranquilidad De poder irse Para otro lado Pues la tranquilidad No tiene precio Y eso sí Hay otras cosas Pero lo más divertido Sería que lo empiecen a aburrir Porque ahí entra la creatividad ¿Qué le hace? Podemos darle algunas ideas Esas películas De vecino incómodo Hay una de Es con Ben Stiller ¿No? Hay una Y hay otra Que la señora Que le Duplex Duplex es muy buena Duplex es buenísima Duplex es muy buena Hay muchas ideas Para aburrirlo Sí, sí, sí Mirando a duplex Mi consejo es Abúndalo ¿Sabes que yo cada vez Que tengo un problema Con un vecino Nuestro consejo es Aúnelo Pero primero Se me pone la cabeza A funcionar Y siempre intento ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Luego nunca hago nada Porque yo soy buena gente Pero la cabeza Se te pone a mí Si es que por ejemplo Ahí sirve Para eso sirve meta Entonces Es intensa Les tiro bombas fétidas No sé qué Para que cuando estén ahí Bombas fétidas Bombas fétidas Sí, sí Hasta los palos Caballeros Quiero eliminar A ese sanguango Con una bomba fétida ¿Cómo se hace una bomba fétida? No, yo en España Las vendían Pero mira, están bonitos Mira la diferencia De lo que es el primer mundo Bombas fétidas El pedo es atómico El pedo es lujo Que lo deja calentar Y veía bien Que esa mierda olía horrible Horrible Cuando uno no quería clase Entonces le metía pedo Yo una de estos tiempos Y no pudimos usar el salón Como tres días O sea, no hay Manuel dice Manuel dice San Juan Que simplemente hacía papas La rompía Como una ampollita Que lleva un líquido Y eso es Es horrible El pedo atómico Entonces esa es otra buena opción Pero si él es tan vago De pronto Hasta Se siente cómodo Sí, en casa En casa Adiós El man dice Uy, estoy mal Estoy mal Bueno Vamos con la siguiente consulta Pero mira Duplex Se aburre Hola concejales Tengo una pregunta Que realmente Necesito O sea, necesito un consejo Que es algo que realmente He necesitado toda mi vida Lo he intentado ya De mil maneras Y no he podido con eso Y es como Ligar con una mujer Para cualquier momento O sea, en cualquier contexto Tanto como para iniciar Una relación seria Como para una Mujer que vi en una discoteca Y me gustó Y quizás solo querer Besarla O incluso algo más Así que en la primera noche O después Pues no importa Incluso Pero siempre He sido un fiasco En ligar Siempre se me ha dado Terriblemente mal Pero terriblemente mal Es que Realmente no sé No sé, o sea No sé cómo hacerlo Todo el mundo me dice Que soy muy carismático Soy muy abierto Y sociable Las personas me cogen Confianza rápido Pero Simplemente Tengo ese problema De que me lo he pasado Sexualmente Muy solo Toda mi vida Por no saber Cómo Tratar Esas Pero si en la cama Dura como una Fantástico ¡Has terminado! Conociendo personas No, o sea No me ha servido Porque en serio He tenido muy poco Sexo Pero ya sabemos ¿Qué quieres? Pongámosle un límite Pongámosle un límite A las preguntas Por favor 30 segundos Punto Lo chistoso es que Estas son las que Oscar ha filtrado Calcule las que rechazamos Yo digo A mí esta pregunta Me parece muy interesante Porque si alguno de vosotros Es capaz de dar el consejo Yo me apunto No No quiero saber Yo a eso le iba a decir Amigo Date cuenta De lo que hay acá Hagan piedra O sea Bueno Lo primero que necesitas Es existir Ya No, lo primero es Ser más concreto Porque si les habla Así las aburre Y se le van Y saben que me causa Mucha curiosidad Que yo apenas Lo escuché hablar Dije Rico O sea Habla Antes de que Antes de que se Enredar Antes del segundo 5 Pero tiene uno Pero es El tono Es como Paisa Tiene algo ahí Tiene algo por allá Pero yo lo escuché hablar Y dije Bueno O sea Vamos a estar haciendo Una imagen mental A mí me produjo pesar Eso le produce A las viejas Todo el tiempo Es que además Imagínense No sé Él en el bar Y la vieja Ahí le dice Hola mira Cómo estás Un gusto Es que la verdad Yo quería empezar Esta conversación contigo Porque cuando yo te vi Entrar en el bar Yo me di cuenta Que podía ver Un poco de química Ya sea sexual Sea para un beso O para una noche de pasión Mucho más adelante Deberían de jugar Un poquito al misterio ¿No? Hacerse el misterioso Porque tan abierto Tan abierto Y tan carismático Como dice Me cogen cariño rápido Pues déjese Coger otras cosas También rápido Yo siento que Cállese Para que podamos Entrar en materia El asunto número uno De una O sea A ver Para que a una mujer Le parezca atractivo A un hombre Siento que una de las cosas Principales que debe haber Es seguridad En ese hombre O sea que uno lo vea Y diga El tipo Sea lo que sea que tenga Está seguro De lo que tiene Pero si el man empieza Yo he conocido Perdónenme Pero yo he conocido Unos feos Que se tienen Una confianza Y uno dice rico O sea ¿Me entienden? Porque uno dice Está chévere Pero si tú entras Y ya entra Hola Es que yo quería No Nada Y se va Gracias por escucharme Yo iba a decir Exactamente lo mismo Tengo un par de Ejemplos de amigos Que son Putamente feos Pero Levantan Como un berraco Porque son seguros De sí mismos Así de simple No somos Ni William y yo No Si al acercarse A una chica O en la discoteca O en cualquier lado Es que O sea Díganme humanamente También que mujer Dice Ay como Me encanta Como caguera Me estoy empezando A sentir Muy atraída Pero si James Rodríguez Ha levantado Si mueve la cadera A ese ritmo De la lengua Yo creo que Debemos montar Un emprendimiento De llevar Estos manes O sea Nosotros no le vamos A enseñar nada Pero lo Sabemos a dónde Llevalo Sí Ahora sí Los dos Los sentamos ahí Todo bien hermano Es como darle moral Vaya a hablarle a ese Ahora Nosotros hemos De la película Esa del entrenador De Vamos a ser coach También es Si tu fuerte No es hablar Que claramente Creo que no Pero si tu fuerte No es hablar Hombre Pues en una discoteca Dime por favor Que por lo menos Sabes bailar Ah el hombre Que no sabe bailar También puede ser La primera presentación A la hora Ve Ve lo que pasa Por favor Darles consejo A este chico Que yo voy a tomar Sota Yo no sé bailar Que el baile Sea la primera Carta de presentación De pronto en una discoteca Pero tu debes ser Muy buen Mano Tu eres muy buen Conversado Pero de tú a tú O sea Yo en cuanto me meten En cuanto me meten En un sitio Con gente Con ruido Con música Con Yo me callo Me callo Como un culpo En esos sitios Donde toca Me quedo así No pues Tú la tomas De la mano Lentamente Te la llevas A un lugar Más calmado No porque se puede ver Ahí como acosar Si quieres Y si la hija Le dice que sí Está perdiendo la cosa Está la cosa muy malita Diana Está la cosa muy malita Es utilizar estrategias Ahora todo lo que diga Puede ser utilizado Si es verdad Si él tiene problemas De seguridad Que parece que las tiene A mí por ejemplo Yo nunca he sido Buen levantador En un bar O algo así Porque A mí me da miedo El rechazo O sea Yo ir a decir Bailas Y me digan No Ahí se me cagó Toda la noche Yo ahí ya me siento Más feo de lo que soy Me siento perdedor Ya para mí no Pero yo llego Y yo ya digo No voy a levantar Que ellas vengan a mí Muchas noches han pasado Que no pasa nada Pero hay otras noches Que dicen Me interesó este man Porque nunca ¿Por qué no me mira? Porque no me desea Exacto Y ahí Ahí han caído Una que otra No es fácil Pero Y pues bueno También la ventaja Que si eso se toca decirlo El escenario Muchas veces Llama mucho la atención Una mujer se siente Atrayada Si este man Nunca me mira Yo no A mí sí me ha pasado Nunca me voy a dar cuenta Que nunca me miro Pero O sea Porque es el que Si me están viendo Exacto Pero si yo estoy O sea No es un argumento Tan culo Según usted José Feliziano Levanta como un puto No, no, no Yo creo que es No mostrar Es no mostrar el hambre José Feliziano Es decir Andrea Bocelli Es una cosa impresionante No mostrar el hambre Y hay algunas Que se acercan A uno No, pues lógico Y uno también Y ahí uno no se puede poner Muy exigente Esta fue Bueno Uno también Mira, o sea No es que uno De la espalda totalmente No, pues uno dice Uy, esta está bonita Pero pues Normal que uno trata Ahí como de Hacerse el que no No pasa absolutamente nada Y ya lo otro Si es Eso sí El efecto Digamos que tenemos Los artistas El efecto escenario Llama mucho la atención Lo que pasa es que A mí siempre me dicen Ay, te das más alto Allá en el escenario Bueno Sí, no puede ser eso Depende de lo que él haga En lo que él haga Digamos Generará algún nivel De admiración Sea lo que sea Sea odontólogo Zapatero Panadero Debe haber una vecina Que le dice Uy, ese pan Me queda rico Y el pan Lo despertó con el pan Lo que pasa con este tipo También de compañeros Es que quieren A la rubia Perfecta Y han rechazado A algunas que se le han acercado Algunitas Algunitas Y ese amigo Pues empiece por las que se le acercan A usted Porque esas Le van a dar tranquilidad Sí, sea consciente Además que si usted llega A tener suerte Y logra ese Estatus alto Después es bien complicado Usted Mantenerlo Mantenerlo No va a ser fácil Bueno, mejor dicho Conclusión Salga con Willard Y con Cristian Sí, lo llevamos Lo llevamos a galerías Nos gasta Eso sí le toca Y aparte nos pagará Porque es un trabajo Bueno Vamos con la siguiente consulta Que dice así Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Conseja Jales Saludando Iván Marín Hermano Sos un grosso Soy fan tuyo Desde el primer ¿Por qué carajos Que sacaste? Te sigo De verdad Un gran trabajo Y un saludo también A Diana Medina Que es la luz del programa Básicamente Bueno, mi consulta Dejan hablar De que hay que superar Lo rápido De que hay que darse cuenta De que no se puede Y pues no se puede Pero ¿Cómo superamos un polvo? Porque esta mujer Hizo y deshizo conmigo Cuando vino acá La primera vez Y la verdad que La pasamos excelente Hace cinco años Y el año pasado Llegó otra vez acá Y me lo hizo otra vez Y la verdad que Tiene todo Sabe todo lo que me gusta Lo hace con Lo hace perfecto Y quiero saber Cómo superar eso Porque ella ya es casada Tiene su hogar Y yo también estoy En otros proyectos Yo también estoy En conversaciones Con otra persona Para hacer novios Y para formar Un proyecto de vida Y pues quiero saber Cómo salir de eso Porque no quiero Que de pronto Esté con la otra persona Y se me salga su nombre La sigo pensando Entonces quiero que me ayuden Con eso Y por cierto Tienen creo La mejor música De iniciación De un programa De un podcast Cualquiera en YouTube Gracias Yo les recomiendo Les recomiendo Que acuda a la Biblia ¿A la Biblia? ¿A la Biblia por qué? El libro de Job Dios me lo dio Dios me lo quitó ¿Cómo superarlo? Pues bendito sea Que lo tuve ¿No? Se acabó Se acabó Dios me lo dio Dios me lo quitó Eso está en esa Biblia Palabra de Dios Te alabamos Señor No podemos juntar A este con De nuestra consulta anterior A decirle ayuda Oiga pero me parece Muy interesante Que él sí lo plantea No hay Cómo superar un amor Él es concreto Tú sabes Es que es Juliano O sea Sí Ya digamos que No Pero yo sí siento Que muchas veces Cuando hay Obviamente la química No se puede igualar De persona a persona Ya sabes Hay personas con las que Tienes una química Y un entender Y que todo se mueve Y fluye En una sola En una sola forma No tienes que decir nada Pero siento que muchas veces El problema de los hombres Es que les cuesta Un montón comunicarse Y decir Qué es lo que quieren Entonces seguramente En este inicio del proyecto ¿Qué estás haciendo? En este inicio del proyecto Porque dices Estoy iniciando Un proyecto Darle unas clases A la candidata Si estás iniciando el proyecto Bueno Pues qué chévere Y si están iniciándolo Es el momento justo Para llevarla quizás Instruirla Que le haga lo mismo Que le gusta A donde te gusta Porque puede que Ni siquiera sea lo que O sea Que ella sea la única Lo que pasa es que Porque por ejemplo Un ejemplo Si a él le gusta Lengüita en culito Por ejemplo Eso no es fácil De pedir Pero puede que Lleguita en culito Y la otra Hace lengüita en culito Pero cuando usted No supera un polvo Hay un polvo Que dice ¿Qué voy a hacer? Porque si hay polvos Que quedan ahí Y él dice tanto así Que le da miedo Que vaya y se le salga El nombre de la otra No bueno Eso sí Pero pues por eso Estamos intentando Dar solución O sea Seguramente Esa misma química Esa misma conexión No la vamos a ver Y aceptarlo Es el primer Ah de pronto eso Sí Es el problema De esperar lo mismo Acepte que Dios Dios se lo dio Si él va a pretender Pues estar con su nuevo proyecto Pensando en la otra Pensando en la otra Siempre va a tener Una gran desilusión O sea siempre va Y pues si va Puede cometer el cagón De ir a decir el nombre Bueno yo propongo esto Y qué tal si por ejemplo Ya que la otra es casada Y él tiene un proyecto Digamos Que avance su proyecto Digamos Él también se casa ¿Por qué no pongan Un área libre Un territorio Neutro Neutro Un happy hour Lo que usted dice Tengo claro que Nadie la va a superar A usted como polvo Pues simple y llanamente Esta Mi proyecto Va a ser Mi amor Yo tengo una frase Que dice Se puede ser El amor de la vida Y el polvo de la vida Entonces puede que Me voy a casar con el polvo Digo con el amor de mi vida Pero no sé Puede ser que Cada seis meses Nos encontramos No es que sí Puede ser muy sincero Y muy O sea La infidelidad Pero es que sí Puede ser muy sincero Y decir Yo a usted lo amo Pero es que Esteban culia muy rico Pero Me has hundido la moral A tu pareja Para toda la vida ¿Cómo me van a decir Que eso no es una infidelidad? Claro No, no porque Si lo hablan como pareja No Pero Aquí hay una cosa Que tenemos que pensar Él dice que Ella hizo y deshizo con él Pero y ella ¿Qué tal que ya no piense lo mismo? No, sí Porque si no Ella no lo volvería a buscar Pero son dos veces Dos veces Una pudo haber sido por pesar Uno nunca sabe Qué crueles son ustedes Qué crueles son Es que uno habla Bueno, pero sí Buen punto, ¿verdad? Sí De pronto Él quiere seguir Y dice Pero y ella De pronto para ella Simplemente fue un polvo Y ya Le tocó hacerle muchas cosas Como Ay no, de esa manera Así me tocó Hasta meterle lengua en el culo Pero Ay menos mal Dios me lo quito Dios me lo dio Dios me lo quito Y también puede pasar Él tiene esta expectativa De ella Y quiere que sea así Siempre ¿Qué tal que te encuentres Un polvo mejor? Por estar pensando No, pero no Pero ya sabes Que el nuevo proyecto No es así No se referiría a ella De esa forma Sí Pero un proyecto Es una cosa Que se va haciendo Por eso es que yo digo Si es un proyecto Uno puede ir Moldeando Exacto Ah bueno, es verdad O sea, en este momento Ese proyecto Tiene ese render apenas Él dice que está Iniciando un proyecto Pero es que Que llegue a ser así O sea, cuando O sea, uno puede Aprender Y uno puede enseñar Porque eso sí es Ah bueno Pero hay otra cosa Que corríjame si me equivoco También muchas veces Ni siquiera es el polvo En sí Sino Lo que reviste el polvo Por ejemplo Puede ser que El hecho de saber Que ella es casada Y tener que ser Escondida O algo Lo Esa cosa también El morbo Si puede que me esté Sobrevalorando El polvo Claro Puede ser De todas formas Yo siempre pienso Que la gente se mete En relaciones Estables Como para toda la vida Y a veces El sexo queda En un segundo plano No porque es que Claro Es muy buena persona No porque tiene Un trabajo Porque tiene unos ingresos Pero Pero folláis bien Bueno Es que bien No entres No entres O sea Yo realmente Una relación Una relación Una relación Yo creo que No, no, no Esa se que no Yo soy el frutazo Es un tipo chévere El sexo no funciona No es bueno Siempre va a estar Abierta A una infidelidad ¿Por qué? Porque cualquier cosa Que te aparezca Va a ser mejor Que lo que tienes en casa Es lo de abrir el frigorífico Por las noches Del soltero ¿No? Bueno Pues Pues Yo creo que es que Hay que ser un poquito Exigente eso Cuando inicias una relación Tienes que tener una base Que eso Es importante Carajo Que el sexo funcione bien Que Porque si no Bueno Pues el deseo Se acaba rápido Cuando no se Yo tenía un amigo Que llevaba Con su mujer Treinta años Y siempre la presentaba Y decía No me la acabo No me la acabo Y era eso 30 años 30 años Con ella Y no se la acababa A mi se me alcanzó A parar un poquito Ya quedaba algo más Me hizo gotear De una forma Pero El hecho de que no se la acabe Tiene que ver con que Ella también dice No merece No merece Nos arrecho a todos Te arrecharon Manuel por favor Ya no más Manuel Y es que fue la expresión Y me dices Que no le vas Mentiroso Bueno Ahí tienes Yo creo que Nos toca llevarlo a Manuel Manuel lo que vaya Dejando a nosotros Lo que caiga de la mesa Últimamente Últimamente Hay quien me ataca Diciendo que yo Utilizo Mi Mi Trabajo Mi profesión Para ligar Digo Es como si Dicen a Brad Pitt Que liga porque es guapo ¿Qué va a hacer? ¿Dejar de ser guapo? Ricky Martin ¿Tú cómo cantas así Todo bonito? No sé Y Manuel Tú no dejes de hablar así Por favor Jamás Nosotros sí Así te amamos Sí Bueno En conclusión Trabájale al Inicio del proyecto Pues o sea A ese inicio del proyecto Vea si puede formar Unas bases sexuales sólidas Como Como dice Manu No te la acabes No te la acabes No se la acaba Y si no Pues sigue buscando O sea No y ya Seguirá adelante Hay miles de premios Siga buscando Hay miles de premios Gracias por participar Gracias por participar Debe seguir Sí Sigue Sigue participando Raspa Nos vamos con la última consulta El día de hoy Que hice Así Decirles que su programa Me encanta En serio que lo disfruto Me hacen reír muchísimo Son súper auténticos Bueno Segundo es el consejo Hace ya un tiempo No tengo pareja Pero es como por decisión propia En ese momento No me siento capaz De tener una relación Pero mi familia Está pegada Al techo Porque creen Que ya Pues no sé Que me gustan Las mujeres O algo Y se siente Como una tensión Como Hoy cae el novio Hoy cae el novio Y para cuando Y para cuando el novio Y eso me tiene Como muy estresada Porque Ay que mamero En serio Que que pereza Y pues de tanto que Que dicen como que Si es que me gustan Las mujeres O que Yo creo que la verdad Si Pues como que Tanto han recalcado Eso que no puede ser Que vea Pues no sé Pero igual No sé Estoy como abierta Las posibilidades Pero en el momento No quiero Ningún tipo de relación Y siento como que Eso a mi familia Los afecta mucho Y No sé Pues empiezan Como a especular Cosas Pero no entienden Que es como Por decisión propia Que en el momento Estoy muy bien O sea No No tengo la necesidad Como de estar Con alguien Y ya Era como Como un desahogo Si Y Se notó Y no decirles Que Que súper bueno El programa Muchos saludos a todos Especialmente a Cristian Y a Y a William Vean Ustedes Siempre se quejan De que no los saludan Miren No es que Es que habla Como una ex mía Que no es por culpa De él Que ya decía Que no te vi un novio Como Sí Se tapaba Del otro lado Huevo Que idiota Que idiota Que me quedó en cámara Que me quedó en cámara Que me quedó en cámara Yo Imbécil Yo Lo haciendo Tareno Dios mío Dios mío Dios mío No No Suena Suena parecido Bueno Pero venga Yo primero que te lo pregunto Uno si puede ser Sugestionado Que de tanto le digan No es que Uy Cristian Usted es gay Uy Usted es gay Uno si puede ser Sugestionado Que de tanto que me lo dicen Que ya se creen Me han dicho tanto Que me volví No sé A veces a uno le dicen Como Ay no mira Es que yo probé tal plato Y me encantó Deberías probarlo Pruébalo Pruébalo que te va a gustar Y uno dice Ve de pronto si lo pruebe Me gusta ¿Sí? Es una lógica Uno tiene ahí como Un Bueno y que ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si un día me da por comer? Pero eso es O sea Más el Sí A ver Pero es que ella dice Ya me lo han dicho tanto Que como que creo que sí Sí Ella le está echando la culpa De su Lesbianitud A la familia Hay una cosa Que ya puede ser Que en serio Desde hace rato A mí me pasó A mí me pasó Y esto es en serio Cuando yo era Cuando yo No cuando yo era ¿Cómo así? ¿Qué pasa si eres lesbiano? No a mí me pasó Cuando yo tenía como 16 años Yo era Súper 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 Fan de Antonio Banderas Tanto que tenía un afiche Es grandísimo en mi habitación Es que las señales eran Los Backstreet Boys Antonio Banderas El póster Y entonces una vez Mi tía Me dijo Mijo Usted es marica Literalmente Porque yo siempre lo veo Tocándose con ese póster Y yo No tía No Admiro Profesor admiración O sea Antonio Banderas Como actúa Los Backstreet Boys Como cantan Como se mueven Como hacen ese Pegados Esas ropas Pero no Pero no Me sugestione Porque es que lo que pasa Es que yo durante La mayoría de mi adolescencia Pues no tuve novia Porque estaba Pero a mí menos mal Entonces no me dijo nada Mi mamá Porque yo tenía Uno del cuervo Usted es marica Y satánico Aparte No pero yo no creo Por ejemplo Si han escuchado Eso que dicen Que Ricky Martin Se volvió gay Que dicen No es que eso Comió tanta vieja Que ya se cansó No Eso no ocurre Ve a lo en menudo Uno ya sabe Si no Pero a lo que voy Es porque lo dicen de Ricky Pero yo creo que Eso aplica para cualquiera Yo no creo que es que alguien No es que de verdad Ya ha comido tanto Que me cansé de eso No ¿Qué pasa? Si en realidad Ella decidió No tener novio Porque Un hombre nunca Ha llegado a clase Eso si puede ser Exacto O de amor Que tiene Porque puede pasar Que diga como No es que Pero eso precisamente Como tú dices Por ejemplo Por algo que No encontré algo Que me llenara Y entonces Ahora si lo voy a encontrar Acá Pero parte de una insatisfacción O de una búsqueda personal A lo que yo decía Que no es porque Alguien le está diciendo Externamente Lo que no tengo claro Es la duda O la consulta Que nos hace Es Estar con una mujer O pasar De la familia Porque el problema En concreto No era Si le gustaban Los hombres O las mujeres Que el problema Era que la familia Le insistía Constantemente En que mantuvieron Algún tipo de relación Que tuviera Una relación Y entonces Es que la gente Habla Que la gente dice Es que hay familias Canzonas A mí Sí Hay familias Canzonas La mayoría Yo por eso A los 16 años Me fui de mi casa No se muerto nada Estaba harto De que me dijeran Lo que tenías que hacer Cuando tenías que hacerlo Cómo tenías que hacerlo A qué hora tenías que hacerlo Y dije Esto De pequeño A todos nos lo decían Mientras que vivas Estoy casado Y me lo siguen diciendo Por eso yo no estoy casado Decía Mientras que vivas aquí Harán lo que yo mande O sea que el secreto Para dejar de hacer Lo que tú mandas Es irme Cogí la puerta Y me fui a los 16 años Y desde entonces Nadie me ha dicho Lo que he tenido que hacer Porque en cuanto alguien Me dice lo que tengo que hacer Huyo O sea lo que le estás diciendo A ella es que se vaya a la casa Sí Que termine Que viva su vida Que se separe Cuando la gente se empeña En decirte Cómo tienes que vivir tu vida Y tú aceptas Deja de vivir tu vida Estás viviendo la que ellos quieren En complacer a la familia Hay una Vida hay una Y no hay repetición Esa presión familiar Va a pasar en cualquier momento O sea en una reunión En una navidad Lo que sea Porque igual a veces Entre chiste y chanza A mí por ejemplo Me pasa mucho de ¿Y usted no va a tener hijos? No, no va a tener hijos De verdad no A veces Y una vez sí ya como que dije Voy a hablarlo en serio Que aunque no me presionaban Pero sí era como Yo quiero otro nieto Yo quiero otro nieto Y yo sí le dije muy Aclare que otro es porque su hermana Porque mi hermana ya tiene otro Yo no tengo Y yo le dije Le dije a mi mamá Que lo consiga mi hermana Porque yo O sea por mi lado Téngalo por seguro Que eso no va a cambiar O sea usted no quiere O sea así usted se casa Y usted no quiere hijos No voy a tener hijos Y he tenido problemas O sea he intentado Empezar relaciones Y es como Yo quiero una familia Pero yo quiero una familia De pronto de un perrito Y tú y yo Pero no yo quiero un hijo Y me dañé una vez Una relación que verdad De que nos gustábamos mucho Y todo el rollo Y ella Yo quiero un hijo ya Pero eso no dañan una relación A mí el 90% de mis relaciones Se han acabado por eso Porque yo lo he planteado En el minuto uno Y yo quiero una compañera No quiero alguien A quien tenga que mantener Alguien a quien tenga que obedecer Alguien a quien tenga que No Yo quiero alguien Con quien me lo pase bien Y con quien esté bien Y a gusto Sin problemas Sin exigencias Y como lo planteo En la primera cita Normalmente nunca suele haber Una segunda Hola soy Manuel Normalmente se levantan De la mesa Se van Perdón tengo un jabalí en el fuego Y desaparecen Un jabalí Pero es así Pero yo lo digo claramente Pero por presión familiar Que ella diga Es que creo que me toca Tener novio O me voy a lesbianizar Pues si como que No por la familia Solamente tú sabes Por qué estás sola O sea sabes Si te estás dando un espacio Para descubrir Qué es lo que quieres O si simplemente Hay cero ganas O sea yo Duré como dos años sola Pues ella dice Que fue por decisión No quería O sea no era que No llegaran indicados Y seguramente conocí Durante ese tiempo A grandes personas Pero yo no quería Una relación sentimental Entonces era como No quiero Entonces no siempre Es que tiene que ser Una razón De que no has encontrado Simplemente descubre Por qué estás sola Y cuando te sientas Cómoda con eso O lo compartes Con tu familia O les dices No me interesa Porque ella dice Que hay un ambiente De tensión Que jartera Que la casa Está tensionada Por la vida Sentimental de uno Ponle cuidado Que la familia Así como está diciendo Y el novio Y el novio Cuando lo tenga Va a decir Y ese más Sí, sí, sí De verdad ese Por eso no hay que pedirle La opinión Porque todo el mundo Tiene como el culo Todo el mundo Tiene una opinión Pues eso Y entonces no hay que Depender de las opiniones De los demás Hay que vivir tu vida Que tienes una oportunidad Nada más Yo tengo un primo Para el que si uno Se basara en la opinión De la mamá Entonces no ha conocido Ninguna mujer buena Todas 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 Mi padre se pasó la vida Diciéndome que fuera Que yo tenía que ser abogado Que yo tenía no sé qué Y yo dije no Yo voy a ser actor Y voy a ser actor Y no me arrepiento Para nada De haber tomado La decisión En contra de mi familia En contra de todo ¿Por qué? Porque hoy Tengo 60 años Soy actor He vivido Las cosas que quería vivir Me quedan muchas Por vivir Y si no hubiera sido Un desgraciado No, tienes que acabar La carrera Como no fui abogado Tuve que estudiar Filología Y la dejé Estudié 3 años O 4 Y la dejé No, pues tienes que acabar La carrera Digo vamos a ver El futuro de esa carrera Es pasarme el resto de la vida En un aula Enseñándole una materia Que no me interesa A un montón de chavales Que tampoco les interesa Eso no es nada satisfactorio Yo llegué al punto De que los mismos profesores Me aconsejaron Dejar lo que estaba haciendo En ese momento Porque a mí nunca Me presionaron mis papás ¿La actuación? O sea, no La actuación no Yo cuando decidí ser actor Dije voy a ser actor Y voy a estudiar Pero mis papás me dijeron Estudia otra cosa Por si acaso Entonces había Ya era como un compromiso Mío de Bueno, ellos me están dejando Hacer esto Entonces voy a intentar esto Pero no podía O sea, no lograba ¿Quién es otra cosa? Diseño gráfico La chiderata Y aún así Muy bien Oscar Malpario Entonces Pues yo Tenía ensayos No iba a estudiar Tenía casting Yo no iba a estudiar Hasta que ya un profesor Me dijo Deje la carrera Usted se nota Que a usted no le gusta Esta vaina Entonces yo sí Le dije Es que mis papás Me dicen que haga esto Me dijo La está cagando Le está haciendo gastar Es plata y tiempo a usted No lo haga ¿Para qué? Y fue la mejor decisión Que yo tomé ¿Por qué? Pues sí, me he muerto de hambre Pero por decisión mía A mí me dijeron Fue monte un negocio O sea, listo Que quiere ser artista Monte un negocio ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Monte un negocio Porque mi familia Es de monte un negocio Y así fue que terminé Vendiendo tamales En el Kirigua Pero lo más bonito es ¿Por qué razón usted Hizo monte ese negocio? ¿Por qué tamales? Porque Mi novia Conseguí una novia Me iba muy bien Eso sí, afortunadamente ¿Tienes novia ahorita? No, no, no Mi novia de esa ¿Cuál era? Mi novia Erika Erika Su familia Tenía una empresa De tamales Grande además Muy ricos Y dijo Mire, mi papá Lleno de plata Vendiendo tamales Y tú puedes vender Los tamales Y me puse No, bien Me iba bien Usted no consideraba Que de pronto Erika se llamaba Erika ¿Y si Erika era la De los tamales? Sí ¿No será que ella Le hizo un amarre? Uy, pero dice que Pero yo la entendí Rápido Acabamos el programa Mejor Vamos redondeando Yo solo Puedo decir esto Para concluir En la consulta De nuestra oyente Y ustedes me dirán Si estoy equivocado Niñas o niños No importa lo que les guste Con esa voz Levanta Yo iba a decir Algo sobre la voz Pero entonces Este me cortó El viaje Cuando dijo Que era una ex Novia de él Pero sí Pero no creo Que sea mi ex Pero si hablaba Yo dije Habla parecido Pero habla mucho Pero habla muy rico Habla muy rico La misma de los tamales No La de los tamales Porque miren Como verá Que el mensaje Fue larguito Pero como verá Esa voz Sí, pero todos Todos nos quedamos Escuchando No puedo decir Decir de mí Pero la niña También Hasta él se le paró Un poquito De la comería Pero sí Vos le hablas así En un mensaje O sea un man Como Uy Ya Ya Yo estoy toda Confundida Trata todo ya Con los hombres Hay fe Hay esperanza Por favor Inténtalo Bueno Ya saben Cualquiera Que sea su inquietud Su angustia existencial Envíenla A esta conseja Jalini Que Oscar Castro Está poniendo en pantalla Mensajes concretos Por favor Por favor En la medida de lo posible Y nos vemos La próxima semana Recuerden que vamos a seguir Grabando toda esta temporada Aquí El Candelario También Dirección aparece aquí Un comercial Claro que sí Háblales de ese espectáculo Que viste el otro día Tan bueno Ese espectáculo maravilloso Que realmente Yo no sé si valga la pena Promocionarlo ya en este punto Manuel Porque para este momento En el que se quita Va a tener a otro actor Pero no Que obra tan buena En Casa E Hay una obra Pero espectacular Brams Una comedia hecha por error Brams Es una cosa espectacular Que tuve la oportunidad De verla Manuel con Viacín y Segura No es por ser Lambón Ustedes me van a contradecir Si estoy mintiendo Que par de monstruos En escena Tan bravos Estos dos señores En serio Además que es una pareja Bien particular Es un contraste Es un contraste Y cuando da la obra Lo van a notar Aún más Pero una cosa De verdad Espectacular Una vez que Nos costó Tres meses Enterarnos De cómo se llamaba La obra Porque se llama Brams Y nosotros Leíamos Para adelante Para atrás Y no sabíamos Por qué se llamaba Brams No le encontrábamos Ningún sentido Al título Hasta que ya La obra estrenada Un día Se me encendió La bombilla Y digo Esta obra es de dos catalanes Y me voy a buscar En catalán Y efectivamente Brams Es bramidos Como Klim ¿Eh? Que sí Es mi marca al revés Yo no sabía eso Hasta como hace dos días Me enteré Ah porque yo lo puse Creo que sí Yo lo puse En una perla del día Sí, sí, sí Me encanta Como estos muchachos Tienen Tenemos tres boletas dobles Para el club De los dispersos A ver El candelario ¿Cómo pueden acceder A las boletas? Dianita Escríbanos por favor A nuestro Instagram El club de los dispersos Oigan Los videos nos consejajales Si quiero mi entrada doble Y vamos a regalar Tres entradas dobles Para alguno mismo Y si la niña puede escribirnos También Arroba club de los dispersos Para que no se abra Él tiene su teléfono Ah bueno Oscar tiene una base De datos súper interesantes Bueno Si hay interés Nos vemos la próxima semana En un nuevo episodio De los consejajales De un nuevo episodio Que tú Porque si de amor se trata Tal vez no tengo un consejo Pero si voy a tener Una historia más triste Que la tuya Que pares Suelta 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 Y suelte con eso Dicen que la vida es dura Pero es más duro Tener una mano Metida entre Porque si de misión femenina Se trata Mis compañeros La tienen toda Es verdad Ser que haría Yo no sé qué hago aquí A ti también Más Aaa Suelta Más 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 Más